Música Aquí era una sierra que ya mero ni venado había. Ayer me estaban diciendo unos compañeros que pues habían callado unas tajos de guajolote. Dicen que era una tajaza que se miraba nomás el pescueje de puro guajolote. Aquí no había higa anterior, no había ni venados. ¿Para qué me rajo? Cuando callaba un venado uno se le pegaba uno hasta no sale el fin. Mire, yo, Moisés Sánchez Prado, y yo soy vigilante de aquí, de la sierra de la Quinaja. La palabra ecología aquí en la sierra, pues la verdad que ni siquiera sabíamos, no teníamos ni idea de qué se trataba. Pero poco a poco un grupo ecológico nos vino y nos dio a conocer que pues era el cuidado de nuestro medio ambiente. Ahorita de hecho hay 116 proyectos en campo. Proyectos forestales, de plantaciones, de prevención de incendios, de restauración de suelos, de manejo de plagas. Y ante todo lo angular es la formación de una cultura ambiental sustentable. Los terrenos que estaban vacíos ahora tienen la arbolera. Le da gusto uno meterse debajo y sentarse y mirar la palizada y el zumbidazo arriba. Hasta agarra uno fuerza allí, agarra en los pulmones. Yo me gusta recargarme en los árboles. El programa de reforestación lo vemos como una recuperación de suelos para evitar la erosión de los mismos, dar una alternativa a la gente que está trabajando estas tierras. Cuando ya esté la madera, lo vamos a dejar un poco más, que engruece, vamos a trabajarla. Esas terrajas que estamos haciendo, esas nos sirven para trancar la tierra, que no se deslave más el terreno. Y hay taire, ahorita donde tranca tierra son unas mazorcolonas que se crían. La gente sí ha tenido muy buena respuesta. En sus casas empieza a reciclar el material y lo lleva al centro de acopio de aquí de Jalpan. Nos reunimos primero y decimos qué día vamos a recoger la basura. Y ya separamos todo, el vidrio, el cartón, el plástico. Separamos todo, lo encostalamos y lo llevamos al centro de acopio. Los que vienen más bien son los norteños que están en Estados Unidos porque traen dinero, vienen y quieren hacer cosas. Yo también aquí vigilo a que no maten ningún venado, a que siembren árboles, les digo. Tenemos visitas mensuales a las escuelas de las comunidades de los cinco municipios que pertenecen a la Reserva de la Biósfera. Nuestro objetivo es como que los niños se sensibilicen ante su medio ambiente, que pasen a ser protectores y conservadores de la fauna y la flora que existe aquí dentro de la Reserva. No, les digo yo no. Yo no me vendo que dicen muchos, oye dicen, dame esto. No, les digo vayan a sacar el permiso, hay hambre, porque hay ley. Porque si no nos hacemos así, entonces siguen fregando la sierra y nosotros es lo que no queremos ya. La gente de la sierra es noble, amable, correcta, pero tienen que comer. Y desgraciadamente la sierra es una zona bastante pobre. Si tú le das a la gente una alternativa de ingreso, la gente lo que menos quiere es destrozar la naturaleza. Ya nomás estoy con mis señoras solitos. Dicemos, mira hija, todavía sembramos, nos vamos a sembrar los dos todavía. Yo y ella, trabajar, y le digo yo, es un día que ya no puedan, ni modo, pues le pondremos mano a vender esto, pues para mantenernos, que ya no puedan. Lo vemos desde un punto de vista, este, a mediano plazo, pues ellos van a tener un beneficio económico, porque ellos van a vender su madera, van a aprovecharla, entonces, este, pues por ese lado vemos que es una alternativa. Tenemos dos tipos de sistematización, lo que es la experiencia así de trabajo, y la otra parte es la sistematización en sí del trabajo que estamos haciendo en campo con la gente. Nosotros hemos trabajado mucho en algunas cosas, y hemos aprendido y hemos experimentado, entonces, yo creo que esa experiencia le puede servir a otros grupos. Bueno, la enseñanza que me deja a mí es de que, pues todo lo que tenemos, nos lo da el planeta Tierra, y que debemos todos de aprender a cuidar y conservar toda nuestra naturaleza. Dicen, no, que te voy a balasear. No, ni cierto, ni balasear, pero yo como que, dice, o si alguien me sale por el camino, pues a ver cómo le hacemos. No, no tengo sueldo, pues les digo yo, no le hace, pero yo lo que quiero es cuidar mi sierra.